¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Aquemoslo más! ¡Es bueno, es bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Felices! ¡No entre, no entre, no entre! ¡Ya, quietos, quietos ahí! ¡Quieres! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ...tengamos el metro, por favor, adelante ¿Vamos, un轟? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cripps da el Pokémon Central mundial en una región clave! ¡Gracias! 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 Más profundo, vos. Cerca de la haute no hay nadie, muchacho. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vení, vení, vení! ¡Ahorita! ¡Pauro! ¡Vení, Mauro! ¡Culi! 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 ¡Ahorita! ¡Culi! ¡Ahorita! ¡Culi! ¡Ahorita! 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 ¡Culi! ¡Ahorita! ¡Vení, vení, vení! ¡No te querés! ¡Andás! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres, tres! ¡Bien! ¡Tres! ¡Bien! 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 ¡Mirá, bravo! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, pues, 45! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ruedo, vamos, Ruedo! ¡Vamos, Ruedo, Ruedo! ¡Vamos! ¡Vamos, Ruedo. ¡Terciera, Juego, Luz León! ¡Vamos, Ruedo, Treata, Verbo! ¡No, V fazla, no, Wow! Fuera, Morgas Jun, confa a Línea. UNA, Ruedo, Rueda, V PA ¡Arriba! ¡Muy Rueda, femme, summons! ¡Viva, camps, grants! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos en el esfuerzo! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué? Te voy a decir. Te voy a decir. Te voy a decir otra cosa. Te voy. Te voy a decir otra cosa. Si hay los días viernes. Mira Sonia, el jueves está en tu casa. La que se tienen que encargar. Que lleve todo el padre y que tenga todo. Porque el jueves esta en tu casa. ¿Por qué? ¿Y si? Es bueno Es bueno A ver Obvio Obvio Va a opinar siempre Y mientras más le pida Más va a opinar Es así Es así Y lo hemos hablado un montón de veces Lamentablemente es así Nada es gratis Nada es gratis ¿No? Bueno Es bueno Es bueno Es bueno Y listo Vos Vos querías Por eso te dije Vos querías Está bien Tomás todas las horas que vos quieras Hacer lo que vos quieras Pero vos le pedís a ella Vos sabés que Es lo mismo Bueno A ver A ver Al padre A ella Quien sea Vos le pedís al padre Listo Te le tenés que bancar Si no No le pedís Es así de sencillo Es muy fácil Bueno O O no tomaba esa hora Así de sencillo O pagás a alguien Para que la cuide O así No sé Es bueno Bueno Listo Bueno A ver Es muy simple Entonces te la tenés que bancar Si vos le pedís a ella Te la tenés que bancar Ya está Vos la cuide Es así Y bueno Es bueno Y bueno Y bueno Está bien Pero a ver Lamentablemente Es así No queda otra Le paga ¿No te acuerdas? Todos Todos son así Va a contar lo que a ella le conviene Eso Entenderlo No solo ella Todos Es así Bueno Voy a seguir filmando Logramos luego Es la primera Sí Hay gente grande No 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 Hay gente grande Sí Hay gente grande Adulta No Lista Nos vemos Un beso Ya Ya está Ya está Ya está Ya está Ya No sé Ya después me fijaré Ahora no puedo ¿Sí? Ya está Bueno Hablamos después Un beso Chao Ya está 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 Levantaron Para eso, para eso, para eso Para eso ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamosle o alené! ¡Vamosle! Después de este lugar, ¡Vamosle! 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 ¿Vamosle! ¡Vamosle! ¡Suscríbete! 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 ¡Apoyad, no vea! ¡Abre apoyo! ¡Suscríbete! ¡Bienso! ¡Atrás, rápido! ¡Abrite, Iván! ¡Abrite! ¡Que te abren! ¡Ajale! Dale, dale, por el tema ahora, dale Juega 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Ivan! ¡Va solo! ¡Va solo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡La salida! ¡Que no pique! ¡Julian! ¡Julian! ¡Vení acá! ¡Vení acá, Julian! ¡Vení acá! ¡Vení, vamos! ¡Vení acá! ¡Vení acá! No pasa, no pasa. Dale, dale. Conclama, dale, le queda a un viejo dale. Vamos, fuello, bajá de eso dale, gordo. ¡Faulo, perciba! ¡Faulo, perciba! ¡Faulo, perciba! ¡Faulo, perciba! ¡Suprisas, uno! ¡Tomarse! ¡Faulo, estirate en el tomarse! ¡Faulo, estirate en el tomarse! ¡F ¡Vamos! 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 ¡Vamos!